Pero, Betul, eso no está nada bien. Deberías preguntar primero, ¿con qué nombre prefieres que me refiere a ti? ¿No es así, Baja? Así es. Es cierto. Digo, al menos pregunta por cortesía, ¿no? Mehmet, ¿eso qué significa? No entiendo de qué cosa estás hablando. La recibí. Ya recibí tu carta. Pero para poder escribirte de vuelta, el servicio de correo, ya sabes, tomaría mucho tiempo para que la recibieras. Así que quise responderte en persona. ¿Crees que hice bien? Yo no escribí ninguna carta. En verdad no entiendo de qué carta me estás hablando. En serio, te estimo, ¿lo sabías? Eres muy lista. Te conformas con poco. Pero cinco millones. Es muy poco, Betul. Piénsalo. El traficante de armas más buscado. Y tú tienes evidencia. Diez millones, veinte millones. Este hombre daría lo que sea para que no lo atrapen. Pero hiciste bien. Estás feliz. Pero yo no escribí ninguna carta. En serio, yo no hice nada. Yo creo que alguien debe haberme incriminado. Ya, por favor, déjenme ir. Por favor, déjenme ir. Yo no hice nada malo, Mehmet. En serio, yo no hice nada. Déjenme ir, por favor, déjenme. En serio, no hice nada. No le hice nada a nadie. Mehmet, ya déjame ir. Ya déjame ir. ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Cállate! Me iré en el primer vuelo a París. En serio, pero déjenme ir, por favor. Cúbrele la boca. Déjenme ir. ¡Auxilio! ¡Basta! ¡Ven! ¡Muévete! ¡Muévete!